Tal cual lo hicimos en Android, tenemos que replicar el proceso en iOS para compilar nuestra aplicación Flavor.example utilizando el entry point main-free y main-full aquí. Cuando compile la aplicación versión free voy a tener una app y cuando compile la aplicación versión full aquí voy a tener otra app. Para esto voy a mi proyecto, voy al folder iOS y voy a ejecutar el proyecto iOS. Aquí podemos observar que dentro de Flutter tenemos generado tres archivos de configuración debug, release y generated. Este archivo de aquí se genera por defecto cuando nosotros ejecutamos el comando flutter build. Por lo tanto, este archivo de aquí no debe ser modificado. Y aquí podemos observar que en debug tenemos la importación del archivo generated y lo mismo aquí en release. Lo que vamos a hacer es duplicar este archivo release. Seleccionamos release.exe.config Vamos aquí a file, duplicate. Nos aseguramos de que esté seleccionada esta opción y aquí le vamos a dar un nombre. Para nuestra opción de la aplicación free, le damos free.exe.config bien del mismo modo, volvemos a seleccionar release vamos aquí a file, duplicate para la versión full nos aseguramos de que esté seleccionada esta opción bien full ahora vamos aquí a generated y vamos a copiar esto de aquí y aquí pegamos vamos acá a la versión full pegamos también aquí simplemente estamos definiendo nuestro build number y nuestro build name como unas variables de configuración y aquí vamos a copiar nuestro entry point para que tome el archivo en el caso de la versión free main-free.dart para la versión full main-full.dart aquí dejamos todo tal cual y aquí vamos a cambiar esto con una variable que vamos a definir de nombre target name bien aquí target name y luego acá guardamos vamos a definir target name y le vamos a dar de nombre booter free hacemos lo mismo con la configuración full y aquí full guardamos ahora damos clic aquí en runner seleccionamos esta opción de aquí y aquí observamos que tenemos tres configuraciones vamos a duplicar estas tres por cada nuevo archivo de configuración que nosotros creamos para full y para free bien damos clic aquí duplicar debug le damos el nombre de debug guión medio free este nombre es opcional sin embargo yo le doy el nombre del archivo de configuración que cree hago lo mismo con release guión medio free y para profile también hacemos lo mismo bien ahora expandimos esto seleccionamos free y aquí también free vamos aquí a release guión medio free seleccionamos free free en profile hacemos lo mismo bien ahora duplicamos debug para nuestra opción full seleccionamos full full ahora duplicamos release guión medio full aquí full y aquí también full vamos aquí a profile duplicamos profile guión medio full aquí seleccionamos full y aquí también full perfecto ahora vamos aquí a runner vamos acá a firma bien y aquí necesitamos hacer algunas configuraciones adicionales lo primero que voy a hacer es irme aquí a build settings y aquí vamos a buscar la opción de aquí tenemos versionamiento que lo vamos a utilizar después bien vamos a buscar bien aquí está la opción de el bundle id vamos a configurar el bundle id primero voy a cambiar esto por un bundle id válido en mi caso flutter flavors bien aquí voy a configurar una nueva variable llamada prefix que va a ser igual a punto full o únicamente también full guardo y aquí en free configuro prefix igual a igual a guardo vuelvo acá y aquí nosotros definimos el nombre de nuestra aplicación pero como estamos configurando el bundle id expandimos esta opción de aquí y aquí en debug guión medio free damos doble clic y aquí ponemos punto y concatenamos con nuestra variable prefix guardamos y observamos que se nos agrega free que corresponde a esto de aquí hacemos lo mismo con debug vamos de acá debug guión medio full pegamos toma ese punto dina flutter flavors full hacemos lo mismo con profile free doble clic pegamos bien aquí también aquí también y aquí también perfecto vamos aquí a firma y observamos que se nos acaba de agregar un apartado de firma por cada bundle id bien vamos a seleccionar un team bien aquí también y aquí también volvemos a build settings aquí en product name observamos que debug guión medio free toma el nombre de flutter free si le doy doble clic aquí observamos que tiene como valor el nombre de la variable target name que corresponde a esto de aquí del mismo modo con full definimos el target name y si vamos acá observamos que tenemos flutter full entonces aquí ya hemos modificado el nombre de la aplicación que se va a mostrar aquí cuando instalemos la aplicación vamos a tener el label flutter free y también el label flutter full ahora vamos a buscar icon y aquí tenemos app icon bien y aquí tenemos la configuración para la versión free tenemos el app icon y para la versión full también debemos definir el app icon bien esto lo vamos a hacer después ahora vamos a crear un nuevo esquema seleccionamos runner le damos un nombre en mi caso que corresponda con mi opción free ok voy a crear un nuevo esquema selecciono runner defino la opción full para mi configuración full guardo bien ahora selecciono cualquiera de mis nuevos esquemas en mi caso voy a iniciar con free edit esquema y aquí nos aseguramos de seleccionar share vamos aquí a run y cambiamos con la opción debug free vamos aquí a test y cambiamos con debug free en profile release free aquí en esta opción debug free y aquí para archivar release free seleccionamos full editar esquema nos aseguramos de seleccionar share vamos aquí a run debug full en test debug full aquí en profile release full aquí debug full y acá release full cerramos bien al parecer ya tenemos todo listo bien parece que tenemos todo listo para ser ejecutado entonces vamos a ir aquí a product clean build folder product build para comprobar que todo esté correcto voy a dar clic aquí porque me dio un error y me dice que el archivo full xcconfig no puede encontrar la inclusión de generated punto xcconfig voy a dar clic aquí en free bien product build y para la configuración de free punto xcconfig no tuvimos dicho error esto me ha pasado varias veces y no he podido detectar por qué pasa esto sin embargo cuando esto me pasa a veces me pasa en el archivo free en lugar del archivo full en ese caso lo que yo hago es eliminar el archivo que me dio conflicto incluso a veces me da conflicto en ambos archivos así que voy a eliminar full ya que fue el que me dio conflicto clic derecho delete move to trash y ahora voy a duplicar release file duplicate selecciono runner release y aquí le voy a poner full ok bien voy a dar clic aquí para ver la advertencia bien voy a copiar nuevamente todo esto voy aquí a full pego aquí le cambio a lo que era full y aquí cambio el entry point a full guardo aquí el prefix también full guardo doy clic acá en runner selecciono esta opción me voy aquí a info y aquí observamos que como eliminé la configuración anterior aquí en lo que era la opción de debug guión medio full no está configurado también en release full y en profile full así que vamos a hacer lo mismo nuevamente seleccionamos full bien ahora cambiamos aquí a full product bill para comprobar si esta vez no tuvimos el error de que no encontraba o no podía incluir el archivo generated .xcconfig en full al parecer esta vez todo está correcto así que vamos a compilar la versión full en nuestro simulador iOS aquí ejecuto vamos acá esperamos que se instale la aplicación todo está correcto flutter full esperamos un poco bien todo está correcto detenemos ahora seleccionamos la opción free ahora el simulador que estoy ejecutando en estos momentos es un iPhone 11 Pro Max así que voy a cambiar aquí a iPhone 11 Pro Max y ejecuto la versión free de mi aplicación y vamos a observar que acá se va a instalar la versión free de la app al parecer todo está perfecto y ahora lo único que nos falta hacer es que se cambie los iconos de la app para esto ingresamos a appicon.com seleccionamos el icono en mi caso para la versión free selecciono free.png quito esta opción y selecciono iPhone y iPad descargo y aquí full ios bien en este caso era el icon free así que free ios guardo ahora la versión full selecciono estos dos voy a generar full ios vuelvo al escritorio descomprimo free ios doble clic aquí a assets doble clic acá selecciono la vista de lista ahora me voy aquí a assets clic derecho nuevo app icon selecciono new ios app icon y le doy un nombre en este caso guión medio free puedo darle cualquier nombre pero en mi caso free y ahora voy a arrastrar las imágenes a las casillas correspondientes por ejemplo aquí va la de 20 por acá va la de 40 y hacemos lo mismo con todas las casillas bien he agregado todos los iconos correspondientes guardo con el comando command s bien vuelvo aquí a runner voy aquí a runner aquí en build settings busco icon expando esta opción para la opción free doble clic app icon guión medio free lo mismo acá y acá también bien ahora detengo y vuelvo a ejecutar la versión free y vamos a observar cómo ha cambiado el icono de la aplicación todo funciona perfectamente y aquí tenemos un icono correspondiente a la versión free hacemos lo mismo para la versión full creamos un nuevo app icon le damos un nombre en mi caso guión medio full voy al escritorio busco la versión full descomprimo voy acá assets modo de lista y agregamos todos los iconos correspondientes guardamos ahora vamos a runner seleccionamos runner y aquí en icons vamos a cambiar debug full con app icon guión medio full aquí también hacemos lo mismo full perfecto guardamos detenemos pasamos a la versión full ejecutamos nuevamente y bien observamos cómo ha cambiado el icono para la versión full volvemos a visual studio code y vamos a ejecutar flutter run la opción flavor full y definimos el entry point main guión bajo full punto dart aquí probablemente tengamos un error porque al momento de haber definido lo que es en el archivo full y en el archivo free target name visual studio code conjuntamente con flutter detecta como un error lo que es el display name runner en ese caso para solucionar este error lo más recomendable es en lugar de utilizar target name vamos a cambiar con app name y aquí en free también app name guardamos volvemos a runner seleccionamos runner aquí product name bien expandimos y aquí vamos a cambiar esto con app name copiamos hacemos lo mismo para full por aquí también en profile free bien aquí dejamos tal cual release free y acá en release full vamos acá a info dejamos todo tal cual guardamos volvemos a ejecutar vamos a ejecutar el comando flutter clean para limpiar el caché ejecutamos nuevamente flutter run volvemos acá y por alguna razón no me está tomando lo que es mi target name de manera correcta voy a dejar esto como target name aquí aquí también acá también aquí también aquí también y aquí también vamos vamos a guardar limpiamos el caché volvemos a ejecutar bien y ahí parece que todo está funcionando perfectamente al parecer esta opción de configurar el target name no es totalmente compatible con el comando flutter run cuando yo cambio el valor por alguna razón cuando ejecuto flutter run no encuentra lo que es el target name en ese caso aquí en info punto please voy a cambiar mi bundle name tal vez por app name bien voy a guardar vuelvo acá voy a detener esto vuelvo a ejecutar porque aquí se instaló correctamente la aplicación sin embargo el nombre de la app el label dice runner pero aquí debería decir flutter full bien ahora dice flutter full vamos a detener esto y acá vamos a cambiar el run para la opción free cambiamos el entry point vamos a ver Bien, observamos que se instaló correctamente la app Aquí tenemos Looter Free El nombre está correcto Detenemos y vamos a probar si la opción de Debug funciona perfectamente Start Boogging Por defecto se está ejecutando la opción Free Vamos a ir aquí a Homepage para hacer algunos cambios y observar el Hot Reload Bien, hacemos algunos cambios, guardamos y todo está funcionando perfectamente Y con esto ya tenemos configurado nuestros Flavors en iOS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!